Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 13 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. Debido a la actividad que se ha detectado en el volcán Chaparrastique en los últimos días, el Ministerio de Educación anunció durante la noche del domingo que continúa la suspensión de clases hasta nuevo aviso en cinco municipios de San Miguel. Los municipios que continúan con la suspensión son San Miguel, Chinameca, San Jorge, San Rafael Oriente y el tránsito. En un comunicado difundido el 8 de marzo, el MINED explicó que la decisión responde al aviso emitido por la Dirección General de Protección Civil en el que advierte del proceso de desgasificación y probabilidades de explosiones acompañadas de ceniza en el volcán. Según informaron las autoridades, la suspensión abarca tanto para instituciones públicas como instituciones privadas como medida preventiva para cuidar a los estudiantes, personal docente y administrativo. El juzgado octavo de instrucción de San Salvador suspendió este lunes 13 de marzo por segunda ocasión la audiencia inicial en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y decidió reprogramarla para el próximo 11 de mayo de 2023. La reprogramación se debe a la ausencia del ex tesorero municipal, Fernando Portillo, quien es procesado junto al exalcalde y el exdirector de finanzas, Santos Omar Muñoz González, por los delitos de apropiación de cuotas laborales e incumplimiento de deberes. La diligencia ya había sido reprogramada el pasado 13 de febrero debido a que uno de los abogados del ex tesorero municipal no asistió a la audiencia y por otros procedimientos solicitados por la Fiscalía General de la República. Las compras públicas de todo el Estado deberán hacerse bajo la regulación de un nuevo cuerpo normativo con la nueva ley de compras públicas que entró en vigencia el pasado 10 de marzo. Esta ley sustituirá la anterior Ley de Adquisiciones y Compras de la Administración Pública, la CAP, que rigió desde el 2000 las compras y contrataciones del Estado. Expertos como la abogada e investigadora del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, Graciela Ayala, han identificado varios vacíos en la nueva ley. Entre los más criticados se encuentra la no obligatoriedad de que proveedores declaren su beneficiario final para ser parte del catálogo electrónico. Los métodos de contratación de consultorías y disposiciones de suscripción y prórrogas de contratos. Según Ayala, conocer al beneficiario final sirve, entre otras cosas, para evitar que personas inhabilitadas participen y que las empresas sean transparentes. La Comisión Electoral Permanente de Nuestro Tiempo oficializó el domingo la elección de Andy Feiler como nuevo presidente del partido, junto a una planilla de directores y directoras con los que conformará el consejo directivo. De acuerdo con la entidad, el nombramiento se dio luego de escrutar el 100% de votos de un proceso interno en el que participó el 54% del total del padrón electoral habilitado para la elección y en el que contaron 100% de votos válidos. Feiler comentó que su equipo está compuesto por personas jóvenes con una amplia experiencia. Entre ellos, mencionó a Héctor Silva, quien fungirá como director de comunicaciones. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.